Ante el gobernador Aristóteles Sandoval, el Consejo de Rectores de la UDG, Alcaldes y Diputados Locales, Alberto Galarza Villaseñor, asumió la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios para el periodo 2013-2016. El presidente saliente de la FEU, Marco Antonio Núñez Becerra, enumeró los logros de su gestión, entre ellos el haber frenado el alza de un peso en el precio del pasaje, en agosto de 2012. Luego le tomó la protesta de ley Alberto Galarza. El nuevo dirigente dijo que la organización estudiantil mantendrá su lucha a favor de la educación pública y denunciará la violencia existente en nuestro país y en el Estado, a fin de lograr la paz y la dignidad humana. La lucha por la educación es una lucha por abrir los ojos de quienes se vendaron porque la ceguera es más cómoda en un país que no ofrece panoramas de consuelo. Una lucha por la seguridad de la que nadie tiene garantías, nadie, especialmente los estudiantes. Debemos estar jugándonos la vida cada vez que salimos de casa. Una lucha por los que a pesar de tener la voluntad de estudiar no encuentran espacios en las aulas. Por eso estoy seguro de que se vienen tres años cuesta arriba, que solo con la fuerza de la convicción y con los ideales por delante podremos enfrentar de manera exitosa. Para dar estas luchas necesitamos seguirnos reformando, comprometernos a ser mejores, convertirnos en una organización moderna, que utilice sus recursos para transformar su entorno. El acto realizado en un atiborrado auditorio, Salvador Allende, del Cux, acudieron prácticamente todos los expresidentes de la FEU desde su fundación en 1991. En su discurso, el rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, ofreció atender los reclamos y las propuestas que hagan los estudiantes por medio de la FEU. Ofrezco a todos los estudiantes, en especial a los miembros de esta dirigencia, mantener un diálogo abierto, franco y respetuoso en el cual valoremos y analicemos los desafíos de la universidad y las propuestas para superarlos de la forma más adecuada. Escuchar las propuestas estudiantiles y apoyar a aquellas que demuestren su viabilidad y beneficio para cumplir la primera y más importante responsabilidad y encomienda de los estudiantes, que es estudiar. Entre aplausos, el mandatario estatal Aristóteles Sandoval recordó que él también se formó en la FEU, aunque reconoció que perdió varias elecciones. Luego, dijo que se abre una nueva era en las relaciones UDG-Gobierno de Jalisco, en la que la administración estatal buscará asignar mayor presupuesto para aumentar la matrícula en preparatoria y licenciaturas. Porque hoy inicia una nueva era en la relación de este gobierno con su universidad. Y desde aquí me comprometo con todos los estudiantes y con la comunidad universitaria a que la universidad en este sexenio tendrá todos los apoyos necesarios para incrementar su matrícula, para tener más tecnología, mejores condiciones y que nuestros estudiantes salgan mejor preparados. El titular del Ejecutivo aclaró que su gestión nunca será un gobierno represor y prometió escuchar y consultar a los jóvenes de Jalisco y a los estudiantes de la UDG.